Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al Douglas Costa que salió el día de hoy gente de FUTMAS 137 mil monedas que vale este Douglas Costa No es del todo caro, pero no mejora mucho su carta normal Porque el tiro, que para mi es lo más flojo de Douglas Costa, sigue siendo bastante malo Remate 65, osea, me parece bastante poco Pero... tal vez esté chetado en game, eso ya sería cuestión de probarlo Si, 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 es una buena carta, aunque por el precio me parece un poco excesivo, me parece que un IF de esta carta solo valdría unas 80 mil monedas Claro que si ahí tienen cosas sin transferirse en el club, les haría más barato, entonces podrían probarlo Emportería Ederson, Ederson 29,250 monedas en Xbox, 30 mil en play Lateral derecho pide un IF, vamos a poner el IF del Estefan de Brigg Pueden utilizar el IF o la carta de FUTCHAMPIONS si la tienen Este vale 24 mil monedas en Xbox, 23 mil en play Así que ahí se podrían agarrar unas 25 mil monedas si lo tienen en la carta de FUTCHAMPIONS rojita Luego el primer central es Miranda, 1500 monedas en Xbox, 1300 en play El segundo es Thiago Silva, vamos a buscar a Thiago Silva Aquí está, bien, vamos a utilizar este, el de 87, perdón, el de 88 El que tiene esta foto, gente Este vale 27 mil monedas en Xbox y 29 mil en play Es el de nominado para el TOTI Así que... Esas medias están bien para hacerlas en SBC Porque realmente tampoco mejoran mucho de la carta original Luego piqué 88 Lateral izquierdo 32,750 monedas en Xbox, 30 mil en play Primer MCO Canales 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 El de 84 4500 en Xbox, 4300 en play Luego el medio centro defensivo es el señor Iyerramendi Iyerramendi 1900 monedas en Xbox, 1600 en play El MCO El MSD, perdón, el otro Es Ibra Medio 85 Es 7300 monedas en Xbox y 7300 en play MCO El otro es Ilicich Ilicich Ilicich, 3700 monedas en Xbox, 3900 en play Primer delantero Mario Mandzukic Mandzukic, 3500 monedas en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla es el señor Borja Iglesias Aquí está Borja, 1400 en Xbox, 1500 en play Y con esto completaremos la primera plantilla, gente Bueno, la primera y única plantilla del SBC Podemos dar perfectamente la química y todo Así que dejen su like y comenten en sus canales para estar viendo más videos, gente No olviden seguirme en Twitch que está en mi descripción Y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard Y hasta el próximo video